Pues ahora vamos a pasar a otro de nuestros estudios también privilegiados en tanto el tema europeo, con una economía bastante buena, muy interesante y con mucho que descubrir. Este país es, digamos, en tanto territorio, territorio, extensión territorial, representa una parte importante, tiene ciudades muy cercanas desde Praga. Entonces, yo no voy a hablar más de República Checa, un país increíble. Estoy muy, muy capacitado aquí con Peter, porque desafortunadamente yo no he conocido República Checa, pero esperemos pronto podamos andar por allá y platicarles todas las ventajas de conocer República Checa, de hacer un circuito a la medida de República Checa y conocer gran parte de las ciudades. Muchísimas gracias, Peter. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Peter. Pues vamos con el tiempo de capacitación y actualización. Muchísimas gracias, Peter, y adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Pati. Siempre cuando he escuchado a Pati que dice es que Francia no es solo París. Prácticamente mis capacitaciones empiezan igual. República Checa no es solo Praga. Pero bueno, hoy, tal como quedamos con Megan, no va a ser una presentación clásica en la República Checa. Más bien, les voy a llevar por las novedades que tenemos este año y lo que nos espera todavía de aquí a finales del año 2023 y también alguna cosita para 2024. Así que vamos a empezar con un tema que ya quizá ven en la pantalla. Van a ver en la siguiente pantalla. República Checa ya cambió el logotipo. Nosotros ya tenemos el nombre corto del país. Éramos uno de los pocos países del mundo, creo que no tenía un nombre corto. Siempre hemos República Checa, República Checa. Finalmente tomamos la decisión de que para usos comerciales, digamos, lo vamos a cortar. Entonces, a partir de ahora, y nuestro logotipo cambió también, somos Chequia. No significa que seguimos siendo República Checa, pero también usamos un nombre corto. Para el país que es Chequia, entonces muchas veces hoy en día van a ver también nombre Chequia. De hecho, nosotros ya lo usamos para algunas, para el blog, por ejemplo, que tenemos como hashtag. También usamos destino Chequia escrito en español. Entonces, de alguna forma ya van a ver mucho más, con más frecuencia el nombre corto del país. De hecho, algunas compañías aéreas, si ustedes hoy en día van a reservar algún boleto de avión en una página web de una compañía aérea, muchas veces ya no van a encontrar República Checa, sino que van a encontrar como país Chequia. Así que esto es una novedad que prácticamente no es tan novedad porque estamos desde enero desde eso. Yo solo al principio quisiera un poco recordarles que República Checa forma parte de la Unión Europea. Eso no cambió después de la pandemia. Formamos parte de la zona de Schengen. Quiere decir que sus pasajeros que se iban a Praga desde París, desde Berlín, desde Viena, desde España, nunca van a pasar por la migración porque República Checa es parte de Schengen. Aparte no tiene ninguna frontera externa de Schengen. Así que prácticamente llegar a la República Checa es como si ustedes van de México a Toluca. No van a pasar por ninguna parte de migración. Los mexicanos obviamente no necesitan la visa. Los checos hablamos, el checo que supongo que muchos de ustedes todavía no lo aprendieron. Así que no se preocupen, sus pasajeros van a estar tranquilos porque mucha gente habla inglés y mucha gente habla alemán, español igual. Pero no tanto. Creo que con el inglés básico es necesario como para que ustedes lo vivan bastante bien en la República Checa. Tampoco formamos parte de la zona de euro. Entonces la República Checa todavía sigue con su propia moneda, con la corona checa, a pesar de que muchos lugares en el centro histórico de Praga sobre todo aceptan euros. Pero hoy en día como los pagos se hacen en su mayoría con las tarjetas de crédito débito, pues tampoco es una cosa tan importante. Pero una cosa importante sí es esa, que los mexicanos tienen derecho de devolución del IVA. Así que si compran en una tienda el mismo día la mercancía por encima de 2.000 coronas, que hoy en día son como 80, 90 dólares, pues ya tienen derecho de devolución del IVA, que en la República Checa llega hasta 21%. Entonces no es que les regresan luego 21%, unos 15-17% les van a regresar. Así que también es importante si hacen alguna compra grande, pues tener en cuenta eso, que con el pasaporte mexicano, ojo, si algunos de sus pasajeros viajan con pasaporte de algún país europeo, porque muchos en México tienen dos, tres pasaportes, entonces no, tiene que ser pasaporte mexicano o pasaporte de un país que no sea la Unión Europea. Y siempre la pregunta de toda la vida es, ¿la mejor época para viajar a la República Checa? Como dijo Arturo al principio, prácticamente Europa hoy en día ya no tiene temporadas, porque pues con la demanda que hay, la gente viaja durante todo el año, aparte de los boletos de avión también lo reflejan de alguna forma, pero si quieren disfrutar el país sin mucho frío, pues normalmente la época, digamos, es de abril a octubre, es la temporada de primavera, verano, otoño, que es la mejor. Por hecho, aquí pueden ver en las imágenes que nosotros sí tenemos cuatro estaciones del año diferentes, y si tienen pasajeros que fueron en verano y luego van en otoño, o fueron en primavera y van en verano, o van en invierno, pues van a encontrar un paisaje mucho más diferente en cada estación del año. Bueno, seguimos ahora con las novedades, vamos a empezar con Praga. No les quiero comentar de qué Praga, pues Praga sigue igual que antes, tiene su castillo de Praga, tiene su puente de Carlos, tiene su plaza de la ciudad vieja, su barrio judío, todo quedó igual tal como estaba antes, tiene muchísima oferta gastronómica, tiene mucha oferta cultural, obviamente, pero tiene algunas cosas que sí son nuevas. Lo primero, Praga también, a la pandemia, causó un poco el ambiente hotelero en Praga, abrieron muchos hoteles de cuatro y cinco estrellas en Praga, estos son la lista de los que abrieron en los últimos dos años, Hotel Andás, que es de la cadena Hayat, abrió el año pasado, Hotel Yurius también, que es un aparte hotel muy bonito que está justo al lado de Andás, también abrió el año pasado, Hotel Stages, que es un hotel de la cadena Marriott, abrió también en 2022, este está un poquito más lejos del centro, pero está al lado de un espacio que es como aquí en la Ciudad de México, no sé, arena de la Ciudad de México, o sea, un espacio cultural deportivo, entonces si hay gente que van a un congreso, a una convención que se celebra en ese lugar, pues es bastante interesante quedarse, y aparte son tres estaciones del metro del Centro Histórico de Praga, este año en abril abrió Hotel Almanac X, Almanac también está en Viena, está en Barcelona, Praga tiene, es el tercer Almanac que abrió, el X significa experiencia, en este caso Almanac se enfoca en experiencia gastronómica, de hecho la chef de la cocina es bastante conocida y cocina bastante, bastante, bastante bien, también abrió un hotel más chiquito que es Hotel Manes Boutique, que es un hotel privado, un hotel boutique en la parte del Centro Histórico de Praga, todos los que prácticamente les menciono, excepto Stages, están en el Centro de Praga. De aquí a fin del año va a abrir Hotel W, que va a estar en la plena Plaza de Venceslao, antes prácticamente el edificio, antes era también hotel, era el gran hotel Europa, un hotel que en esa época era muy famoso, luego iba deteriorándose hasta llegar a unos tres estrellas, pero obviamente lo compró, lo tomó Cadena Marriott y se va a convertir en W, de aquí a fin del año va a abrir, y el año que viene esperamos una apertura de un hotel que quizá algunos que conocen un poco Praga conocían antes, Hotel Intercontinental, que era muy famoso en Praga, en el pleno Centro Histórico, unos 200 metros de la Plaza de la Ciudad Vieja, Hotel Intercontinental cerró justo antes de la pandemia, y ahora está pasando por una gran reconstrucción y se va a convertir en Fairmont Golden Brake, que va a abrir en el segundo semestre del año 2024. Entonces son novedades que son hoteles y vamos con algunas cositas más. Este año vamos a empezar a hablar de alcohol, justo antes de empezar, no sé quién dijo que hablar de cerveza a las 11 de la mañana es un poco temprano, bueno, en la República Checa no tanto, depende cómo se lo toman, pero la fábrica de cerveza Pilsner Urper, que es la Pilsen, o la cerveza Lager original de todo el mundo, abrió su espacio interactivo en Praga, quiere decir que la gente que no tiene tiempo de ir a visitar su fábrica en Pilsen, de lo que hablamos un poquito más tarde, se puede quedar en Praga, puede ver la historia de la cerveza en general, la historia de la marca, también les van a explicar cómo se echa la cerveza del barril, del grifo, que puede tener poca espuma, ¿cómo se llama la cerveza que tiene? Poca espuma, media espuma, mucha espuma, y luego finalmente hay unos juegos interactivos donde van a aprender un poquito más sobre la marca, sobre la cerveza, sobre su fabricación, pueden oler, tocar todos los ingredientes que se usan para hacer la cerveza, o sea, es un espacio bastante interesante e interactivo, están en la plena plaza de Venceslao, o sea, en el pleno centro histórico de Praga, entonces la visita tarda como, es individual, con los audífonos, con muchas cosas interactivas, les hablan cuadros, les hablan personajes diferentes, entonces tarda como una hora, una hora y media, termina en el último piso donde tienen una cervecería, y donde en la entrada están incluidas una o dos cervezas, entonces también eso es un tip bastante interesante, seguimos con el alcohol, vamos a seguir con otra marca que un poco adelantó, se adelantó a lo que es la fábrica de cerveza, ustedes quizá algunos conocen que en la República Checa, en Carlos Ibarra y sobre todo se vende un licor que se llama Bejerovka, que es como una botella cuadradita verde, quizá ya la vieron, pero tenemos otro licor más bien aguardiente, muy típico, que es más típico de la parte del este, de la República Checa, que se llama Moravia, y el licor se llama Slivovice, y el Museo Interactivo de Slivovice abrió en Praga en 2021, es un lugar muy entretenido, les puedo asegurar que no se van a aburrir, tienen un restaurante con unos platos, con una comida muy rica, con obviamente la degustación de lo que es licor, que son varios sabores que puede tener el licor, el más típico se hace de ciruela, pero hay de otros, de arándanos, de durazno, de manzana, de pera, hay un montón de sabores, pero el más típico es de ciruela, de hecho, si no les gusta aguardiente, o si no les gustan bebidas fuertes, hacen una limonada de ciruela, que es buenísima, y el museo tiene tres partes, si pasamos a otra pantalla, pueden ver un poco las imágenes, tiene, aparte está en el Centro Histórico de Praga, está prácticamente a unos pasos del Puente de Carlos, y tiene tres partes diferentes, una es la historia familiar, digamos, historia de origen de la fábrica, de la familia, que creó la fábrica en el siglo XIX, después pasan a la parte, digamos, donde crecen las ciruelas, donde van a haber un espacio verde, todo el año como crece el celular, está comparando con la vida de una persona, está genial, y tercera parte es el cine de 4D, donde les van a sentar en una silla, y prácticamente ustedes lo que van a vivir, es la vida de una ciruela, desde que se cae del árbol, hasta que se convierte en aguardiente, que es una parte creo que más entretenida, son 15 minutos de un video, cuando ustedes se mueven, caen, brincan, sienten el calor, es genial, entonces eso es museo de Slivovitz, luego obviamente pueden comprar el licor, y pueden hacer la cata, lo que ustedes quieran, licor o aguardiente, llámenlo como quieran, orujo también se puede llamar. Otra parte es un poco, ya salimos de la parte alcohólica, vamos ahora a la parte cultural, porque Praga es demasiado muy cultural, no vamos a hablar de la música, en este caso vamos a hablar del arte, del museo que se llama Kunsthalle, de hecho Kunsthalle, Praga Kunsthalle es un espacio, normalmente se usa para espacios, donde se hacen exposiciones temporales, temporales más cortas, de arte contemporáneo, y justo eso es Kunsthalle de Praga, que abrió el año pasado, es un espacio de un antiguo centro de transformación eléctrica, que se convirtió en espacio de arte, está súper moderno, muy bonito por dentro, hay varias salas de exposiciones, y si pasamos a la siguiente pantalla, en el último piso, luego tienen un café, con una vista maravillosa, del castillo de Praga, una terraza, también lo pueden, si tienen grupos, por ejemplo, poder entrar para algún tipo de evento, y justo ahora pasa una exposición, que se llama Bohemia, historia de una idea, que es prácticamente historia de arte, son obras de casi 37 artistas, de todo el mundo, que prácticamente crearon, desde los años 50, hasta principios del siglo XXI, y a partir de noviembre, empieza otra exposición, es la primera exposición, de un dúo de artistas, que se llaman Alon Green, y Drangest, que están por primera vez en su vida, digamos, exponiendo sus instalaciones, en la ciudad de Praga. Bueno, esto era la parte, digamos, de museos de cultura, si pasamos a la siguiente pantalla, vamos a una parte más histórica, ustedes quizá, cuando cruzan el puente de Carlos, no se dan mucho la cuenta, de que terminando el puente de Carlos, entrando en la plaza de la ciudad vieja, se encuentra, en ex colegio jesuita, un espacio enorme, dentro de la ciudad vieja, que es donde está la flechita, lo pueden ver, es un conjunto de varios edificios e iglesias, que era colegio jesuita, hoy en día, ahí dentro, se encuentra la biblioteca, una de las más bonitas de la República Checa, de hecho, se considera una de las más bonitas del mundo, si pasamos a la siguiente pantalla, van a ver el edificio, cuando bajan del puente de Carlos, lo van a ver enfrente, este edificio que parece una iglesia, no es la de la cúpula que está a la izquierda, sino lo que está enfrente, y si pasamos a la otra pantalla, van a ver ya lo que es la biblioteca, es la biblioteca que se llama Clementinum, la verdad es que es una biblioteca muy bonita, y se reabrió al público este año, junto con la Torre Astronómica, en la Torre Astronómica se lleva a cabo el registro de tiempo, de clima, en Praga, desde creo que el siglo XVIII, entonces pueden, se hacen visitas guías, se reabrió para el público con visitas guiadas, la parte de la biblioteca, y Torre Astronómica, pero de todas formas, si ustedes quieren ir a Clementinum, y no quieren ver la biblioteca, hay una capilla que se llama Capilla de Todos los Espejos, y en esa capilla, prácticamente diarios serán conciertos de la música clásica, así que esto es Clementinum, está en camino del Puente de Carlos, a la Plaza de la Ciudad Vieja, entonces prácticamente siempre cuando van por el Centro Histórico de Praga, van a pasar por ahí, y si hablamos de Puente de Carlos, que al colegio está justo saliendo de Puente de Carlos, este año Puente, no es un aniversario que se festejó de alguna forma, pero no sé si ustedes saben que Puente de Carlos es uno de los pocos puentes en el mundo que tiene su fecha de nacimiento exacta, entonces se puede hacer hasta horóscopo de Puente de Carlos, de hecho, Puente de Carlos, lo creo, Carlos IV, y lo, digamos, la construcción empezó el 9 de julio de 1357 a las 5.31 de la mañana, porque según los astrólogos era el mejor tiempo para empezar a construir el Puente, y tenían razón porque el Puente sobrevivió desde el siglo XIV hasta el día de hoy, y entonces este año cumplió 666 años, así que esto es una pequeña curiosidad, no lo festejamos sinceramente, pero es un número un poco interesante, un poco raro, no sé, 666, no sé si es 6, el número del diablo, dicen, no sé, pero de todas formas sobrevivió Puente de Carlos, sigue siendo igual que antes, cuando cruzan el Puente de Carlos, no olviden tocar la estatua de San Juan de Pomusano, para que regresen a Praga, o más bien a ustedes o sus pasajeros. Seguimos con la siguiente pantalla, en la siguiente pantalla vamos a ver otro nuevo museo que está en Praga, no sé si a ustedes que ya conocen Praga, cuando pasaron por el Centro Histórico de Praga, seguro que de repente vieron algunas estatuas un poco extrañas, raras, es que son obras del arquitecto, del escultor checo, un artista que se llama David Czerny, David Czerny la verdad es que es muy controvertido, hace cosas muy interesantes, extrañas, muchas veces, y en Praga hay un montón de sus obras en las calles, y el artista abrió este año su propio museo, pero obviamente en museo galería, pero no lo llama museo, lo llama musoleum, como museo mausoleo, entonces ahí puso algunas de sus obras emblemáticas, pero ustedes quizá conocen algunas de sus obras, esta la que ven ahora en la imagen, es una mujer que está apoyando un edificio, es nuevo, esto se abrió el año pasado, él hace muchas construcciones de este tipo, como de alguna forma trabaja mucho con los arquitectos, hay varios edificios en la República Checa que llevan alguna obra de arte de él, en este caso es la mujer desnuda que está apoyándose de un edificio nuevo, está en la parte de Praga 8, de Carlin, si lo quieren ver está relativamente cerca del centro, estas son las obras que quizá son más conocidas, primero la cabeza de Franz Kafka, que está en el centro de Praga, está cerca del Teatro Nacional, son como varias plataformas que se mueven, entonces cuando ustedes ven la estatua, de repente como que no van a ver ninguna imagen, o sea, cabeza de nadie, van a ver un desorden, y en un momento raro se juntan todas las placas y crean la cabeza de Franz Kafka, hoy en día por el tema de ahorro, de energía sobre todo, la estatua se mueve solo 15 minutos cada hora, o sea, de la hora entera a una hora y quince, cada hora la pueden ver en movimiento, en el resto del tiempo está parada, entonces eso es la estatua de Franz Kafka, y otra obra de David Cherny son los pequeños bebés que están subiendo a la torre de telecomunicaciones, en Praga, que es la torre más alta de la ciudad, seguro que cuando están en Praga la van a ver de todos lados, es una de las torres que ganó un premio del segundo edificio más feo del mundo hace varios años, pero pusimos los bebecitos que están subiendo a la torre, pero también no son bebés comunes, tenemos dos bebés que están, creo que las pueden ver en la isla de Campa, en Praga, en el centro, cerca del puente de Carlos, los bebés no tienen cabeza, en vez de cabeza tienen el código de rayas, que se usa para los productos en los supermercados, entonces también no son unos bebés así muy comunes, entonces esa es la obra de David Cherny y su nuevo museo, seguimos con otra parte, y hablando de David Cherny pasamos a otro tema, esta estatua que ven, este conjunto digamos de hombres que están haciendo pipí encima del mapa de la República Checa, es también la obra de David Cherny, y está en el patio del museo de Franz Kafka en Praga, que está cruzando el puente de Carlos hacia el castillo de Praga, y el año que viene se cumplen 100 años de la muerte de Franz Kafka, entonces estamos viendo si se está preparando una agenda, digamos, cultural para ese aniversario, nosotros la vamos a preparar, la vamos a presentar en la feria de FIL de Guadalajara, el 29 de noviembre, entonces prepárense porque se va a hablar bastante de Franz Kafka el año que viene, y si seguimos más adelante, vamos a ver otra novedad que ya es del año pasado, pero sigue siendo algo nuevo, es la tarjeta turística oficial de Praga, es la tarjeta que se llama Praga Besitter Pass, es una tarjeta que incluye transporte público, incluye entradas a más de 70 monumentos o lugares turísticos en Praga, si podemos pasar la pantalla, ahí tienen más o menos los lugares, obviamente incluye transporte público, incluye los principales monumentos históricos de Praga, donde se paga la entrada, como es Castillo de Praga, como es Museo Judío, hay un también de la Ciudad Vieja con la Torre, con el rojo astronómico, la Torre Melador de Petrín, también incluye recorrido en el barco por la Darío Moldava, incluye el tranvía histórico número 42, que de aquí hasta 3 de septiembre circula diario, es como sistema de hop-on-hop-off, y a partir de septiembre va a circular cada fin de semana, en este sentido. Entonces Praga Besitter Pass es muy importante, es para la gente que, por ejemplo, va a un circuito y llega a Praga dos días antes, o se queda dos días después, pues quizá les conviene comprar esa tarjeta, porque con calma pueden visitar muchos lugares, y sobre todo pueden usar transporte público que está incluido, entonces está gratuito. Si pasamos a otra pantalla, pueden ver que son de tarjeta de 48, 72 y 120 horas, es una tarjeta que se puede adquirir de forma física, en las oficinas de turismo de Praga, o la pueden adquirir a través de una aplicación, bajan el código QR, lo pueden guardar en su wallet, y con esto ya prácticamente tienen acceso a muchos lugares. Y además también, y eso es más tema para Omega Travel, es comisionable. Entonces, si ustedes venden la tarjeta directo aquí en México, pues ya pueden recibir la comisión, se puede hacer creo que a través de Omega Travel, si pasamos a otra pantalla, pueden ver las formas, porque hay una forma para grupos, y otras dos formas para clientes individuales, que pueden ganar la comisión también. Con eso, creo que eso es más tema para Omega Travel, para que les facilite un poco ese tema. Seguimos con otro tema, con otra pantalla, que son próximos eventos en Praga. Ya podemos pasar por la otra, porque ya tenemos los eventos que nos faltan de aquí al fin de año en Praga. Primero, un festival de la música clásica, si tienen pasajeros en Praga en septiembre, hay un festival de música clásica en Praga de Dvorak, van a hacer varios conciertos, en muchos espacios, como Teatro Nacional, Ópera Estatal, Dolphinum, en algunos espacios abiertos. Igual, si ustedes tienen pasajeros en Praga, ver un concierto de la música clásica, música jazz, no hay ningún problema, prácticamente diario hay, en las iglesias, en la ópera, en el teatro, pero esto es un festival que obviamente trae unos artistas internacionales, así que si tienen pasajeros que les gusta la música clásica, eso es una oportunidad. Luego tenemos dos festivales, que son más de, el primero se llama Design Block, es un festival de diseño, en Praga van a hacer varias instalaciones, tipo diseño, también van a hacer varios lugares, donde se van a vender artesanía, o productos de diseño contemporáneo o moderno, es a principios de octubre, y sigue después de Design Block, un festival que ya tiene mucha tradición en Praga, que se llama Signal Festival, que es al principio era festival de Mapping, hoy en día es el festival de Mapping, y las instalaciones, digamos, de luz, o de alguna forma de juego de luces, en las calles de Praga, entonces, sobre todo por la noche, es muy bonito dar una vuelta por la capital, porque hay varios tipos de instalaciones ahí. Y los mercadillos navideños, de eso hablamos más adelante. Seguimos con otra pantalla, vamos a hacerlo más rápido. Otra novedad, Castillo de Carlstein, que es castillo muy emblemático en la República Checa, 40 kilómetros de Praga, después de una gran reconstrucción, se reabrió al público este año. Tienen pasajeros que pueden escaparse un día desde Praga, hacer una excursión, este castillo una hora desde Praga, excursión de mediodía, o un día entero con bicicleta, se puede visitar. Si podemos, si quieres, Arturo, saltamos el vídeo, porque creo que está medio... Si brincamos a otro, que es la ciudad de Pilsen, de eso ya hablamos, hablamos de que en Pilsen abrió su espacio en Praga, la fábrica Pilsner Urpel, pero también Pilsen pasó por otra cosa muy importante, a finales del año pasado, que es la reapertura de la gran sinagoga de Pilsen, que es la sinagoga, la tercera sinagoga más grande de Europa, y quinta más grande del mundo. Arturo, si pasamos a la imagen de la sinagoga, que es esto, es por fuera, la siguiente imagen ya es el interior, que es excepcional, es muy bonito, es súper grande el espacio, se utiliza también para conciertos, para algunos eventos como exposiciones, pero obviamente si estamos en Pilsen, si ya tienen tiempo de ir, lo importante, lo que van a ver en la siguiente pantalla, es la fábrica de cerveza. Hay que visitar la fábrica, la vista tarda como una hora y media, es súper interesante la visita, porque obviamente es la fábrica, una de las más importantes del mundo, porque la cerveza tipo Pilsen, o tipo Lager, que es la que más se vende en el mundo hoy en día, tiene su origen en este lugar, y para aprovechar y disfrutar la cerveza, si tienen pasajeros, pues en octubre, lo que vamos a ver en la siguiente pantalla, es el festival de cerveza, que igual que alemanes, tienen Oktoberfest en Múnich, nosotros en la República Checa, tenemos Pilsnerfest en la ciudad de Pilsen, el 6 y 7 de octubre de este año, así que para los amantes de cerveza, esta es la fecha principal. Y si seguimos con otro lugar, para ir terminando poco a poco, estamos en la ciudad de Olomouz, reabrió un museo de arzobispado, que es uno de los museos más interesantes y importantes religiosos del centro de Europa, abrió después de una gran reconstrucción, es un museo muy rico, lo que tiene espacios, es un antiguo palacio real, pero por dentro está moderno, tiene una colección de madonas de madera del siglo XIV, una caroza de los arzobispos que utilizaban hasta en el siglo XVI, XVII, luego tienen un tesoro con algunas obras de plata, de oro, de diamantes, de esmeraldas, de lo que se pueden imaginar. Entonces la verdad es que es una visita casi obligatoria cuando ustedes van de Praga a Cracovia, por ejemplo, Praga a Viena, pueden pasar por la ciudad de Olomouz para que vean no solo el museo, pero también la ciudad que es patrimonio de la humanidad. Y la última parada prácticamente va a ser la ciudad de Carlo di Bari. La ciudad de Carlo di Bari también tiene una novedad, a pesar de que todos conocemos Carlo di Bari, sabemos que está cerca de Praga, sabemos que hay una ciudad spa, pero también la ciudad tiene algo nuevo. Ustedes saben, quizá muchos de ustedes, que la película Casino Royale de James Bond se grabó en Carlo di Bari. Y lo que era Casino Royale en la película era un edificio bastante deteriorado, un poco feo. Era edificio de spa imperial. Y este edificio pasó por una gran reconstrucción. Se reabrió este año en junio. Es un espacio que les va a presentar cómo se vivía el tema de spa, los tratamientos a principios del siglo XX. Pero es un spa de lujo. Entonces, ustedes como vieron en la imagen, las escaleras, todo está hecho de mármol, este espacio donde la gente se relajaba. Y luego tenían obviamente las cabinas para tomar tratamientos. Entre ellas hay una cabina ahí para el emperador. Por eso también se llama spa imperial. Y terminamos con todo esto con una gran invitación. Si tienen pasajeros que viajan en la época de Navidad, mándennos a la República Checa. Navidad en las ciudades checas, como es Praga, como es la ciudad de Cheské Budziović, que a partir de... que en 2028 va a ser la capital europea de cultura. Y lo que es la ciudad de Brno, que está en camino entre Praga y Viena. Son 200 kilómetros de Praga, 130 kilómetros de Viena. Tiene unos mercaderos navideños, creo que más bonitos, de toda la República Checa. Entonces, manden gente a la República Checa. La verdad es que lo van a disfrutar mucho. Vamos a ver el video que prácticamente les va a recorrer los mercaderos de Praga, Cheské Budziović y de Brno, esas tres ciudades que siempre ganan todos los concursos de mejores mercaderos navideños, mejores árboles navideños del año. Entonces, ahí pueden ver que realmente vivir la Navidad en la República Checa es una experiencia súper, súper bonita. Perfecto. Yo creo que la República Checa es de las joyas escondidas en Europa, porque por ahí sí tenemos esta idea de que gran parte de República Checa solamente es Praga, y tenemos, por ahí mencionabas ahorita, en tanto el tema de distancias y todo esto, esta parte, que, bueno, el pueblo o la ciudad más lejana desde Praga, o digamos, de lado a lado, ¿cuál es, Peter? Bueno, la que de la que hablamos es solo Modes, que son 300 kilómetros, pero hay un tren que hace el recorrido en dos horas. Entonces, hasta lo puedes alcanzar como excursión de un día desde Praga, o lo puedes juntar cuando vas a Cracovia o cuando vas a Viena, porque prácticamente en esa parte de Europa todo está cerca, ¿no? Praga, Viena son 300 kilómetros, Praga, Berlín son 350 kilómetros, todo se puede alcanzar en un tiempo relativamente corto, ¿no? Y cómodo. Perfecto. Oye, oye, este, Peter, y por ejemplo, en el tema de los mercadillos navideños, ¿qué podemos comprar a nosotros que nos encanta el tema de la compra, el tema de traernos cosas, ¿qué podemos comprar allá en los mercadillos navideños? Mira, lo que la compra, en caso de los mercadillos navideños, lo que se compra mucho es tema de lo que son adornos para los árboles navideños, se compra mucho pan de jengibre, que es muy típico para esa época, se compra mucho, se compra mucho como cosas de hierro un poco así, ese tipo de decoración que es también muy típica para esa zona, se compra, hasta se puede comprar comida, puedes comprar turón checo que es muy diferente al español, puedes comprar unas galletas navideñas que son muy típicas en la República Checa, todas las mamás hacen sus galletas navideñas y justo en esos mercados venden un montón de tipo de estas galletas, entonces se pueden comprar un montón de cosas, sobre todo los adornos navideños, lo que son las esferas y todo eso, lo que se usa para los arbolitos y tenemos muchos detalles que se colgan en los arbolitos que son hechos de paja, que son hechos de cristal, que son hechos de hierro, como te digo, o sea, como que esa variedad que tú cuando te pones en tu árbol en México, seguro que la gente se va a fijar porque es muy distinto de lo que se compra aquí en México, perfecto y si no nos gusta la cerveza Peter, pues es un vinito caliente, ¿no? Sí, obviamente vino caliente forma parte de, sí, pero bueno, la cerveza yo creo que fíjate que la gente, yo no tomo cerveza sinceramente, pero conozco mucha gente que no toma cerveza, llega a la República Checa y mientras está en la República Checa toma la cerveza, de hecho es también el tema económico porque en muchos restaurantes, muchos bares, un taro de cerveza de mil litros es más barato que una Coca-Cola, entonces también hay que tener en cuenta eso. Perfecto, pues vamos a tomar cerveza porque está más económica que la Coca. Es una buena excusa. Perfecto, pues Peter, cuéntanos un poquito de tus redes sociales, dónde podemos seguirte y este, qué podemos aprender aquí en las redes sociales. Mira, nosotros lo que tenemos aquí tiene en la página web oficial, también nosotros manejamos el blog que es destinochequia.com. Si ustedes quieren algunos tips y de itinerarios, por ejemplo, cuando ustedes tienen pasajeros que van de Berlín a Praga, por dónde pasar en la República Checa de Praga, a Viena, de Salzburgo a Praga, ahí tenemos varios tips de lugares fuera de Praga que se pueden pasar. Tenemos ahí guías de las ciudades, tienen guías de Karlo Vivari, tienen guías de Chesky Krumlov, tienen guía de Praga, siempre con sus top 6, 5 lugares que hay que visitar. El blog creo que es muy importante si quieren dar una información a un pasajero que es muy, digamos, no es comercial, es más periodística y está muy bien escrita, es corta y muy clara. Ese es el blog. Luego, tenemos en Facebook el grupo cerrado para agencias de viajes si quieren recibir alguna información un poco más, digamos, profesional, digámoslo así, pues ya se pueden inscribir en el grupo. Igual, si quieren que les mandemos nuestro newsletter que mandamos cada mes, también nos pueden mandar el correo a mexico arroba checturism.com donde les ponemos, las incluimos en nuestra base de datos. Estamos en Twitter, bastante activos en Twitter y en Instagram como Visit CZ. Entonces, esto es todo, a partir del año que viene tal vez vamos a dar el TikTok, pero hasta ahora quedamos con eso. También tenemos podcast que se llama Plan Chequia. Si quieren escuchar algunos tips y sobre todo algunas vivencias de mi compañera Paulina que ahora, que muchos conocen, que ahora vive en la ciudad de Berno, hace sus propios capítulos sobre cómo se vive en la República Checa, cómo mexicana vive en la República Checa, cosas así. Todo esto tenemos en el podcast que se llama Plan Chequia, lo buscan en todas las plataformas de los podcasts. Así que más o menos así nos encuentran. Cualquier cosa que necesitan, estamos a sus órdenes, obviamente, aquí desde la Ciudad de México. Perfecto, pues muchas gracias, cuídate mucho, hace un gusto que nos platiques de Chequia y pues te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.